Hola amores, bienvenidos a más al canal, yo soy Irene Pascón y me conozcáis, si eres nuevo por aquí dale like al vídeo y suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo más Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar los productos, o sea, productos, no, Irene Todo lo que utilizo yo para grabar mis vídeos porque alguna gente me lo ha pedido, creo que 5 personas, aproximadamente Y como no lo pongo en la caja de información porque sinceramente yo me suelo despistar Les voy a grabar el vídeo, subirlo, se me olvida que hay que poner esas cosas, así que he decidido que es muy buena idea enseñaros directamente los productos que utilizo, ¿vale? Para grabar, la verdad es que no utilizo tantas cosas pero os voy a mostrar, ok Todo lo que utilizo está aquí dentro en esta mochila, ok Y esa mochila solo tiene, es en plan tipo una mano o algo así Y me facilita mucho cuando tengo que desplazarme y si tengo que ir a grabar en casa de una amiga o lo que sea O viajar, pues lo meto todo aquí y ya está Pienso que tengo que empezar desde mis comienzos, en plan la primera cámara que utilicé Y todas esas cosas para que, no sé si eres nuevo en YouTube o quieres empezar YouTube Qué cámara puedes comprar y todo eso Yo pienso que eso depende de cada persona Yo os voy a enseñar la primera cámara que utilicé, bueno, en verdad no la tengo porque me la robaron La segunda cámara que empecé a utilizar fue una cámara Canon, es esta de aquí Esta es la cámara 1200D y lo podéis encontrar en Amazon, Ebay, Mediamar Yo la compré en Mediamar, bueno, fue un regalo en verdad En verdad la cámara vino así, tal y como, o sea, trajo ese objetivo de aquí Es una cámara reflex, por lo tanto cumple todas las expectativas y demás O sea, vas a tener un vídeo de buena calidad Esta cámara en su momento costaba 350 euros Creo que sí Creo que costaba eso Porque la compré, no sé si en 2013 12, 13 aproximadamente Es cuando me la regalaron Y sí Entonces ahora ya no sé cuánto cuesta Supongo que habrá bajado de precio porque han pasado muchos años Y también la podéis encontrar en plan segunda mano Y cosas así Yo no la vendo porque, no sé, tengo bastante melancolía Fue una persona muy importante la que me, en mi vida, en esos momentos La que me la regaló Entonces yo no, no quiero venderla, ¿sabes? Quiero tenerla ahí en plan mis comienzos y todas esas cosas Entonces, pues sí, esta es la que utilizo Os la voy a mostrar un poco de cerca Espero que eso se esté enfocando Es que solo se enfoca mi cara Y así es Aquí tiene como que un poco de rayaduras Se dice, ¿no? Rayaduras Y en esa parte de aquí Tiene el cable USB Puedes poner el micrófono Y todas esas cosas Sí El objetivo que trae esa cámara es de A ver 18-55 milímetros Es el objetivo de esa cámara Pesa bastante Si sales de una cámara normal A esa Te va a pesar Pero lo bueno es que como trae también la cuerda esa Para ponerte en el cuello Pues está ok Y esa sería la primera cámara que utilizaba De vez en cuando la utilizo para grabar Pero no siempre en plan Para no dejarla ahí y todo eso Pues a veces la utilizo Otra cámara que os voy a mostrar Es esta de aquí Esa es la cámara que utilizo para grabar los vlogs Por ejemplo, si tengo que hacer un video de cocina O viajo Yo que sé, lo que sea Pues esta cámara de aquí Como puedes ver Ese estuche No vino con la cámara Vino con la mochila Se coloca aquí Espera Os voy a A ver si consigo hacerlo Y si metes la cabeza así Y así se lleva Y ya está También puedes volver a atarlo aquí Si quieres Pero eso sería todo Y como que la cámara esa de vlogs Se quedaría aquí Y tener todo detrás O sea que ese bolso es Es lo mejor Es lo mejor en verdad Vamos a quitar esto Os voy a mostrar ahora La cámara que tengo dentro Que es la que utilizo para los vlogs Primero lo tengo que sacar Me gusta el estuche este Os voy a enseñar un poco más de cerca Me gusta este estuche Porque aquí Solo guarda la tarjeta La tarjeta de memoria Y las baterías Esta es la cámara que utilizo Para los vlogs Es una Canon Como podéis ver Se me rompió este verano Bueno Ese verano Ese diciembre Se me rompió Porque como Como tiene la pantalla reversible Así Pues Mi sobrino Estiró esa parte Y la cortó Entonces Se me rompió Esa cámara me costó ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costaba? ¿500? No lo sé ¿500 o 600 o así? No me acuerdo ¿Cuándo la compré? Creo que 2018 Sí La compré en 2018 En febrero de 2018 La compré Y sí creo que Cosa unos 500 o 600 euros En esos momentos Costaba eso Creo que ahora Habrán bajado de precio Y lo podéis encontrar También en Amazon O Ebay Otra de las cosas Que utilizo Con esta cámara Es ese trípode Ese trípode Es un trípode Normal y corriente Y la verdad es que Yo no os lo recomiendo Me lo compré En Amazon Creo que me costó Unos 10 euros No es el trípode Que vas a necesitar Para hacer los vlogs Porque esta cosa De aquí No está firme Se mueve bastante Porque esa cámara Pesa un poco Entonces Cuando la pongo aquí Muchas veces Como que eso se dobla O sea No está muy muy fuerte O igual es para las cámaras Menos pesadas Lo bueno es que Puedes agarrarla así Y ir bloqueando O dejarla en alguna parte Y bloquear Por ejemplo Cuando hago los vídeos De comida A veces lo dejo Encima de la mesa Y sí Me pongo a comer Tranquilamente Y voilà Hace su función Pero yo os recomiendo Que compréis un trípode Un poco más Más fuerte Que este Porque ese Al costar 10 euros Pues Que te esperas Otra de las cosas Que os voy a mostrar Es mi disco duro Es este de aquí Es De la marca Sea Gate Este de aquí Os voy a mostrar Un poco más de cerca Enfócate querida Es este de aquí Es de la marca Sea Gate Tiene un tigabay Y está bien Para mis vídeos O sea Yo creo que no necesito más Lo que suelo hacer Lo que hacía antes Era grabar Subir el vídeo Y borrarlo Porque mi horna No tenía suficiente memoria Y claro Necesitaba Guardarla en una parte Por eso me compré Este disco duro Ese me lo compré En Mediamar En España Y creo que ha costado Unos 50 euros 49, bueno 50 para redondear Ok Es el disco duro En la cámara esa De vlogs Siempre se me acaba La batería O sea Era un coñazo Que no os lo podéis imaginar Imagínate Has quedado Porque vas a grabar vlogs Y de repente Tienes como que Un 50% de batería Sabes que no puedes Salir de casa así Porque no sabes Lo que vas a grabar ¿Cuánto tiempo vas a grabar? Etcétera Tener que estar ahí Esperando a que se cargue Era Se me iba la vida Así que En Amazon Me compré El cargador Bueno El cargador venía Con las pilas Bueno Pilas Con las baterías Ok Esas son las baterías Para mi canal Para mi cámara de vlog Son así Todavía las tengo dentro Bueno Solo tengo esta Cuando las cargo Las meto aquí Para saber que Están cargadas En batería Y la otra está aquí dentro Porque cuando voy a grabar Siempre llevo Una batería De más Aparte de la que está En la cámara Pues En el caso De que Se me acabe Pues lo llevo aquí Y también llevo Una tarjeta De memoria De repuesto O sea Llevo siempre Esas dos cosas La batería De repuesto Que tengo Es de 32 GB Ok Y también llevo Una batería Cargada Y lo pongo aquí La otra batería Es la que dejo En casa Con el cargador Este cargador Trajo el cable Y el cable Es este de aquí Como lo tengo Todo dentro Del paquete Para que no tenga Una cosa para allá La otra para allá Pues por eso Siempre lo meto En el paquete Donde vino Y ya está Mento el cable Y Bueno Ya está Ciero Y hasta cuando Quiera utilizarlo ¿Veis? Aquí ya tienes Las baterías Y el cargador Y ya está O sea No ocupa mucho espacio Así que eso Lo vamos a dejar Ahí Y lo siguiente Que os voy a mostrar Es ese chisme De aquí Ese chisme Me venía Con el palo selfie Me lo compré En Roma En las vacaciones Del año pasado De los chicos Que suelen vender Cosas por la calle Pues Como quería La típica foto Ahí De el coliseo Detrás de mí Oh Pues entonces Me compré El palo selfie Traía eso El palo No lo utilizo Porque tengo Ese trípode De aquí Y al tener ese Pues como que El palo selfie No lo necesito Pero eso sí que utilizo Porque a veces Cuando hago mis directos Aquí Aquí suelo poner El teléfono Como soporte Y empiezo a hablar Con vosotros En directo Y esas cosas Así que Sí El precio No me acuerdo La verdad Vamos a pasar ahora Al micrófono El micrófono Lo llevo puesto O sea No lo puedo enseñar De cerca Pero cuando acabe El vídeo Os lo voy a Mostrar Y el micrófono Me vino dentro De este estuche Y trajo Este adaptador Yo no sé en vera Para qué Si es para la tele No lo sé Pero el adaptador Es muy grande Y me trajo Mucho con eso Entonces lo dejo En ese mood Y ya Y también te trae Este soporte Por si Este se te Se te pierde Tienes este de aquí Y voilà Es este El micrófono Es este de aquí Es un micrófono Normal y corriente Trajo dos De esa almohada Pequeña Pero el otro Se me perdió Yo no sé Entonces haciendo así Se escucha Probando Probando Ok Vamos a pasar a otra cosa Lo siguiente que os voy a enseñar Este es el mando a distancia Eso lo podéis encontrar en Amazon Bueno en verdad Me lo compré en Amazon Ese mando cuesta como unos No me acuerdo De 15 a 20 euros Creo que no más Y es así Y sirve en plan Para no estar levantándote Para darle en plan Al play Si encenas la cámara Y te sientas Simplemente tienes que Pulsar el botón de aquí En plan Y empieza a grabar O si no Pulsa Y para Y así sucesivamente Es muy bueno también Cuando te haces las fotos En plan Estás así Posas Y simplemente tienes que hacer Chac Chac Y chac Muy útil La verdad Bueno chicos Como luces Utilizo esta de aquí En verdad Utilizo dos La otra está Aquí al lado No las voy a juntar Porque hay poco espacio Pero básicamente Son así Y vienen Venían las dos Y creo que costaba Alrededor de unos 45 50 euros Tal vez No lo sé Y son estas de aquí Las puedes encontrar En Amazon O No sé En Ebay No sé Pero las compré En Amazon Ok Una cosa que sufría mucho Cuando empezaba YouTube Es que La batería se me acababa Muy rápido Y me daba mucha rabia Porque era en plan Tengo que esperar Una hora O media hora Para que se cargue la batería No Así que Me compré Dos baterías En Amazon De aquí Creo que costaban Unos 10 o 15 euros Así Esas dos baterías Son para la cámara Esta que estoy utilizando Que os voy a enseñar Esta cámara después Porque ya os enseñé La primera cámara Que estuve utilizando Antes Y esas baterías Son diferentes Porque la cámara Que utilizo Es la 700D Y esas son Sus baterías Como trípode Utilizo Este de aquí Es un trípode Marrón Me lo compré También en Amazon Creo que costaba Unos De 10 a 15 euros No más Como mucho 20 Pero no recuerdo Bien Porque lo compré Creo que en 2013 O así Y es este trípode De aquí Y voilà Otra de las cosas Que utilizo Es este cable De aquí Ese cable Viene con la cámara Y sí Es para conectar Al ordenador Con la cámara Y así Poder verte Desde el ordenador Mientras te maquillas Arreglas el pelo O te pones a hablar Etcétera Ese cable Lo puedes comprar También suelto Si queréis Está en Amazon Y lo último Es Esta cámara Que estoy utilizando Para grabar Es la 700D Y estoy grabando Con el mismo objetivo Que trae la cámara Así que creo que Ya estaría todo Sí Os enseño Prácticamente todo Y chicas Esto es todo Lo que utilizo Para grabar Espero que os haya gustado El vídeo Si tenéis alguna duda O no sé Si queréis preguntarme Algo sobre las cámaras Y demás Yo no soy experta Simplemente Eso es lo que utilizo Para grabar Por eso os lo muestro Si tenéis Pero si tenéis alguna pregunta Podéis déjame en los comentarios Si puedo Responderlo Responderé Y si no puedo Pues te diré Chicas No puedo O no lo sé Así que Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Os mando millones de besos Gracias por estar aquí Suscríbete Y hasta el próximo vídeo Chao No puedo